Bueno, acá llegamos viernes, llegó el viernes y la luna en Tauro y te haces tu cofre verde, por favor te lo pido. ¿Te acordás cómo se hace el cofre verde? Bueno, no solo el cofre verde, vamos a aprender a hacer todos los cofres para todas las simpatías que tú quieras. ¿Cuándo? El 16 de noviembre. ¿Ya te anotaste? Bueno, si no te anotaste, ya te anotás. 094-027-992. Es el taller de simpatías en un entorno maravilloso, como siempre estamos acostumbrados. Divino, pasamos un día, una jornada, donde vamos a aprender a hacer todo, todos los piques para que vos puedas hacer lo que vos necesitas hacer y querés hacer. Luna en Tauro, luna de plata, luna de recursos, luna de concreciones. O sea que me encanta. Vamos entonces con Ari, es que hoy todo se focaliza en lo económico, en tu plata, en tus recursos. ¿Cómo vas a manejar la plata el día de hoy, Aries? Tu carta. Los enamorados. ¿Pongo plata acá? ¿Pongo plata allá? Dice Aries. Aries, seguramente tengas que tomar decisiones que tienen que ver con tu vida económica, tu vida de recursos. Es momento de tomar decisiones. Lo que tiene la carta de los enamorados, que para mí es como el enamorado, los enamorados según. Yo creo que es el enamorado. Y es esta cuestión de, bueno, las diferentes opciones que te proponen, ¿no? Y tengas que evaluar. Más vale tener bastantes canastas y los huevos en muchas canastas. No te tires a una cosa sola. No te vayas a una cosa sola. ¿Se entiende? Andate a varias situaciones, así es como vas a estar mejor. Tauro, al fin la luna llegó a tu signo y tenés claridad mental. La pasaste mal ayer, Tauro. Eres como, te voy, ¿qué pasa? Tormenta, tormenta, tormenta. Ayer no fue un día fácil. Hoy la cosa está totalmente diferente. Y cuando uno mira para atrás, dice, pero ¿por qué ayer la pasé tan mal? Pero hay días donde las cosas no nos salen como queremos o no son como esperamos. Tu carta, dos de bastos. Emprender es difícil en este momento porque visualizás quién se te opone. Me gusta. Porque con la claridad de emoción alimentar que estás teniendo, lográs visualizar quiénes verdaderamente no está permitiendo que vos avances. Hoy es un día de revelaciones, Tauro. O sea que desde que te levantes hasta que te acuestes, anota todo. Y anotalo, mirá que uno cree que se acuerda y después no se acuerda de nada. O sea, hay que anotar, hay que anotar. Así nos acordamos porque si no empezamos, no sé, sí, capaz, no sé qué, no sé cuánto. No, 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 hay que anotar. Así nos acordamos y cuando nos acordamos, no es que nos convirtamos en vengativos. Pero uno no se tiene que olvidar de las cosas. Vamos entonces con Géminis. Momento de conectar con la introspección. Manejar la introspección, manejar como todo esto de decir, bueno, yo voy por esto, tranquilo, manso. No es un buen día para vos, ni hoy, ni mañana. Son días donde meter la pata es fácil, donde los enemigos ocultos están al acecho, donde todo, viste, parece que confabula en tu contra. Por lo tanto, quietito, calmo, quietito, tranquilo. Más vale decir, me duele la cabeza, voy mañana. Así, simple. ¿Es eso? Me dijo el urgen de las cabezas que voy mañana. Vamos con tu carta, cinco de varas, pelea. No, hoy, si peleás, perdés, te lo aviso. No se te ocurra pelear hoy, Géminis, porque si peleás, perdés. Perdés, porque no tenés claridad, porque vas a estar confundido, porque vas a estar aturdido y te vas a meter a decir cosas que no tenés que decir. Y van a pasarte por arriba. Entonces, más vale decir, no, vos sabés que, chico, hoy me quedo en casa. Es mucho mejor preservarte que salir a la lucha o salir a la cancha, porque ahí va a estar lo complicado. Cáncer. Momentos de conectar con la libertad. Los cambios, las modificaciones, las transformaciones, todo lo que quieras transformar. Tu carta, diez de espadas, se terminó. Me encanta, me encanta esta alunación con esta carta. Algo de tu vida, le das punto final. Hay algo que vos decís, se terminó. Chau, se terminó y de verdad se terminó. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, le pusiste, viste, la cruz y la tapa arriba. Es, por acá no paso más. Y creo que eso te viene muy bien. En algunos aspectos de tu vida, esto venía muy bien. Sabiendo que el año que viene recién, el 2025, a partir de la segunda mitad, comienza el año de cáncer y ahí estás distinto y te vas a sentir mejor. Leo, momento de, momento grandioso, momento de mostrarte, momento de conectar, momento de identificarte, momento de hablar con la gente. Es un gran momento para vos. Tu carta es el nueve de espadas. Hay grandes problemas. O sea, le buscás la vuelta, le buscás la vuelta, querés las soluciones, querés las soluciones. No vale la pena, no vale la pena. Si la tenés ganada, no vale la pena que te metas, te enredas. Mirá vos decís, yo no voy a bajar a pelear contigo. O sea, seguí mostrándote que nada te, así, que nada te salpique. ¿Vas a estar preocupado? Sí, pero que no se te note, ¿viste? Vamos con Virgo, momento de avanzar a nivel profesional. Un excelente momento de crecimiento. Mejor no puede ser, porque de verdad, mejor no podés estar. O sea, que disfruta lo que está pasando. Tu carta, sota de oros. Alguien viene con la propuesta, propuesta real, ¿viste? Económica, material, pero se materializa una propuesta que vos deseabas o añorabas. O sea, que de verdad, este es momento de taca, taca. Todo viene bien, todo viene bien. ¿Querés recibir el mensaje del cielo en tu celular? ¿Saber cómo está la luna y cómo están los planetas, si te favorecen o no? Envía tu signo al 5004 y no solo te voy a estar enviando el mensaje del cielo del día, sino también el color que debés usar. Vamos con Libra, luna de transformación. Una luna intensa, Libra. Una luna donde vos te empezás a dar cuenta que hay que transformar cosas. A veces reaparecen asuntos del pasado. A veces hay que poner cosas diferentes. Venus, ayer entró en Sagitario. Esa es una Venus muy expansiva. Es tu regente. Cambió de lugar. Te hace comunicarte con mucha dulzura. Hay cosas que van a ir muy bien, pero cuando a alguien le va muy bien, viste, clavo que se destaca, clavo que le dan primero. O sea que, mantén la calma. Tu carta es el... Mantén la calma. Te digo yo, te sale el caballero de espada. La guillotina para todo el mundo. No, no, no. Así tipo, pa, 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 pa. Una fuerza, una ligereza. No, intransigente. No. Hay cosas que no vas a soportar el día de hoy. Y sobre todo, hay cosas que no querés que sucedan. Y yo creo que está bien. Está bien que te pongas así. Y está bien que digas que no. Creo que está bueno. Vamos entonces con Scorpio. Momento de conectar con el otro, la pareja, los socios, las personas que están a tu alrededor. Todo lo que está a tu alrededor es súper importante el día de hoy. Y tu carta es el 3 de bastos. Y el 3 de bastos es emprender, abrir, la oportunidad. Gran oportunidad a través de los otros. Los otros parejas, los otros socios, los otros amigos, los que tenés enfrente, los que te ayudan, los que te colaboran. Se abre una puerta, se te da una oportunidad. Tenés la gran oportunidad. Muy buena carta el 3 de Baras. Para mí es una carta muy positiva. Vamos entonces con Sagitario. Momento de conectar con las limitaciones. Es probable que hoy algo salga como inesperadamente, algo no te sale como vos querés. Puede ser que la salud te juegue una mala pasada. Cuídate mucho la espalda, pero también los riñones. O sea, de repente te duele la espalda, las lumbares, los riñones. Puede ser que la salud hoy te juegue una mala pasada. Tu carta 6 de copas. Aparece un amor del pasado para que vos estés muy bien. Te reencontrás con alguien. No necesariamente amor pareja. Te reencontrás con alguien que hace mucho tiempo no veías. O también puede ser que te reencuentres con una emoción. Que te encuentres con algo que vos decías, pa, yo pensé que nunca más iba a volver ahí. Ahí es, puede ser a un estado de la niñez, a un estado, ¿no? Puede ser que te encuentres con alguien o con algo que te da mucho placer. Vamos con Capricornio. Momento de brillar. Momento de brillar. Momento de disfrutar. Es un gran momento de crecimiento. Una luna que te favorece ampliamente. Y tu carta a la emperatriz. Vas sobre ruedas. Todo está perfecto. De verdad que este es un gran momento para que vos logres cualquier objetivo. El objetivo que te pongas va a estar bien para vos. O sea, que este verdaderamente es un momento para disfrutar, para mostrarte y para, no sé, para disfrutar mucho, para generar nuevas oportunidades. Vamos entonces con Acuario. Momento de conectar con lo territorial. La luna casi llena desde Tauro, porque la luna está casi llena todavía. Está ayudándote o iluminando mucho tu sector territorial. Muy buen momento. Muy buen momento territorial para lograr ese trabajo, para lograr ese espacio, para lo que vos necesites. Y tu carta es la sota de copas. Y la sota de copas tiene que ver con la sinceridad con la que te acercás a los demás. Cómo le hablás, lo que les decís, con quién hablás. O sea, cómo te acercás. Es muy buen momento para que vos te acerques a personas y vayas con el corazón en la mano. No vale la pena ni mentir, ni engañar, ni construir nada. Andá, pam, pam, vino, vino. Mirá, me pasa esto. Si te gusta bien y si no te gusta, te va a tener que gustar también. O sea, sobre todo en el área territorial, ¿no? Que puede ser laboral o familiar. Pisces, momento de hablar, de negociar, de decir. Estás en un excelente momento para comunicar. Excelente momento para comunicar. Y tu carta es el haz de varas. No solo comunicar, sino también poner a funcionar todo aquello que para vos es importante. A trabajar, las manos en la masa, comprometerte y hacer las cosas que querés. Ese proyecto que vos estabas, bueno, teniendo en cuenta, es muy probable que se eche a andar y que, en definitiva, te permita avanzar en tu trabajo, en tus negociaciones o en tus oportunidades. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Seguime en Instagram, seguime en TikTok y suscríbete al canal de YouTube. Nos vemos en la tarde. ¡Suscríbete al canal!